12 pasos para simplificar tu vida 1. Ordena tu vida. Sentirás una gran oleada de inspiración cuando te deshagas de cosas que ya no son útiles en tu vida. 2. Regala las cosas que llevas uno o dos años sin utilizar. Regala esos archivadores viejos que ocupan espacio y que casi nunca utilizas. 3. Dona juguetes, herramientas, libros, bicicletas y platos que no utilices a instituciones de caridad. 4. Elimina todo aquello que te despierte el deseo de adquirir objetivos que contribuyan a una vida desordenada. 5. Recuerda lo que dijo Sócrates. Está más cerca de Dios quien necesita menos. Así que, mientras menos posesiones necesites asegurar, cuidar, desempolvar, organizar y mover, más próximo estarás a escuchar el llamado de la inspiración. 2. Elimina de tu agenda las actividades y obligaciones innecesarias e indeseables. 3. Si no estás preparado para el espíritu, lo más probable es que no sientas el resplandor de la inspiración. 4. Dios estará a tu lado, te enviará la orientación y las personas que necesitas. 5. Pero si estás completamente ocupado, te perderás de estos regalos que pueden transformar tu vida. Así que, dile no a las exigencias excesivas y no te sientas culpable de inyectar una dosis de tiempo libre a tu rutina diaria. 3. Asegúrate de que tu tiempo libre sea libre. Ten cuidado con esas invitaciones que pueden mantenerte en la cúspide de la pirámide social, pero que te impiden el acceso a una inspiración gozosa. Si los cócteles, las reuniones sociales, los eventos para recaudar fondos, incluso charlar y beber con los amigos no es la forma en la que realmente quieres pasar tu tiempo libre, no lo hagas. Rechaza las invitaciones que no activen sensaciones de inspiración. Creo que pasar una tarde leyendo o escribiendo cartas, viendo una película con un ser querido, cenar con tus hijos o hacer ejercicio, es más inspirador que asistir a un evento en el que suelen abundar las conversaciones inútiles. Aprende a rechazar esos eventos sin tener que disculparte. Eso te permitirá tener más momentos de inspiración. 4. Saca tiempo para la meditación y el yoga. Saca por lo menos 20 minutos diarios. Siéntate en silencio y establece un contacto consciente con Dios. Wynne Dyer escribió un libro sobre este tema, que se llama Cayendo al abismo. Por ello, has recibido miles de mensajes de personas de todo el mundo en los que expresaron su agradecimiento por haber aprendido a simplificar su vida cuando comenzaron a meditar. Te invito a que busques un centro de yoga cerca de tu casa y comiences a practicar con regularidad. Las recompensas son maravillosas. Te sentirás menos estresado y más saludable e inspirado por todo lo que podrás hacer con y por tu cuerpo en muy poco tiempo. 5. Regresa a la sencillez de la naturaleza. No hay nada que sea más inspirador que la naturaleza. La fantasía de regresar a una vida menos tumultuosa casi siempre implica vivir en el esplendor de las montañas, los bosques o de un valle, en una isla, cerca del mar o al lado de un lago. Estos deseos son universales, pues la naturaleza ha sido creada por la misma fuente que nos creó a nosotros. Estamos constituidos por las mismas sustancias químicas de la naturaleza. Tu deseo de simplificar y de sentirte inspirado es impulsado por el deseo de ser tu yo natural. Es decir, la naturaleza de tu yo. Así que camina o acampa en el bosque. Nada de un río, lago o en el mar. Siéntate frente a una fogata, monta caballo o esquía en la nieve. Esto no significa que tengas que darte unas vacaciones largas ni planeadas con meses de anterioridad. A pocas horas siempre habrá un parque, campamento o sendero que te permita disfrutar de la sensación de estar conectado con todo el universo. 6. Marca distancia entre tú y tus críticos. Decide alinearte con personas que también quieran encontrar una inspiración simplificada. Dales una bendición silenciosa a quienes andan buscando defectos o son amigos de las confrontaciones. Y apártate de su energía tan rápido como sea posible. Simplificarás tu vida enormemente si no tienes que justificarte ante nadie y si recibes apoyo en vez de críticas. No tienes por qué soportar las críticas. Simplemente agradece con amabilidad y promete pensar en lo que te digan, pues representa un conflicto que no te permitirá sentirte inspirado. No necesitas justificar tus deseos ni tu personalidad, pues esas sensaciones internas son el espíritu que te habla. Son pensamientos sagrados, así que no permitas que nadie los destruya. 7. Saca un tiempo para tu salud. Recuerda que el mayor problema de salud en nuestra sociedad parece ser la obesidad. ¿Cómo puedes sentirte inspirado y vivir con sencillez si consumes cantidades excesivas de alimentos y no haces el ejercicio que tu cuerpo te pide? Recuerda que tu cuerpo es el templo sagrado donde vives durante esta vida, así que saca un poco de tiempo cada día y haz ejercicio. Si solo puedes darle una vuelta a la manzana, simplemente hazlo. De igual manera, incorpora a tu conciencia las palabras control de porciones. Tu estómago tiene el tamaño de un puño, no de una pala. Respeta tu tiempo sagrado y simplifica tu vida haciendo ejercicio y comiendo con moderación. Te prometo que te sentirás inspirado si comienzas a hacerlo ya. 8. Juega, juega y juega. Simplificarás tu vida y te sentirás inspirado si aprendes a jugar en vez de trabajar toda tu vida. A Wendayer le encanta estar rodeado de niños porque le inspiran con sus risas y frivolidad. De hecho, muchos adultos le han dicho, Wayne, no has madurado, siempre estás jugando. Esto es algo que le enorgullecía profundamente. Jugaba cuando hablaba en el escenario y jugaba mientras escribía. Wayne está muy agradecido con un hombre llamado Howard Papush, quien escribió un maravilloso libro titulado Tiempo de receso, Sorteando tu vida en medio de las tensiones, el cual te recomiendo. Howard también ofrece seminarios en los que enseña a jugar y a divertirse. En su libro, Howard comparte esta hermosa frase de Richard Bach. Tu vida está orientada por un aprendiz interior, por ese ser espiritual y juguetón que es tu verdadero yo. Esta era la frase y estoy totalmente de acuerdo. Te pido que entres en contacto de nuevo con tu yo real y juguetón y aprovecha la menor oportunidad para jugar. Verás que todo será más dulce y más simple. 9. Disminuye el ritmo Una de las observaciones más iluminadoras de Gandhi nos recuerda que la vida es algo más que aumentar el ritmo. Este es un gran consejo para simplificar tu vida. De hecho, disminuye el ritmo de todas las actividades durante un momento, aquí y ahora. Escucha profundamente estas palabras que te digo. Desacelera tu respiración para que seas consciente de cada inhalación y exhalación. Cuando vayas en tu coche, disminuye la velocidad y relájate. Desacelera tu forma de hablar, tus pensamientos y el ritmo frenético de todo lo que haces. Dedica más tiempo a escuchar a los demás. Sé consciente de tu inclinación a interrumpir y a dar por terminadas las conversaciones. Y opta más bien por escuchar. Detente y aprecia las estrellas de una noche despejada o las formas de las nubes en un día gris. Siéntate en un centro comercial y observa cómo todas las personas parecen ir deprisa y sin rumbo alguno. Si disminuyes el ritmo, simplificarás tu vida y te reunirás con el ritmo perfecto con el que funciona la creación. Imagina que tratas de forzar la naturaleza tirando de una planta de tomate que acaba de brotar. Tú eres tan natural como esa planta. Así que permítete estar en paz con la perfección del plan de la naturaleza. 10. Haz todo lo posible para evitar las deudas Recuerda que estás intentando simplificar tu vida. Así que no necesitas comprar objetos que la complicarán y la trastornarán. Si no puedes adquirirlos, olvídate de ellos hasta que puedas hacerlo. Al contraer deudas, solo agregas más capas de ansiedad a tu vida. Esa ansiedad te alejará de la paz, que es el lugar donde te encuentras cuando estás en el espíritu. Si tienes que trabajar más para pagar deudas, disfrutarás menos de tu vida actual. En consecuencia, estarás más lejos de la paz y la alegría, que son los símbolos de la inspiración. Te sentirás mucho mejor y disfrutarás tu vida si tienes menos en vez de contraer deudas que no te darán paz y tranquilidad, sino estrés y ansiedad. Y recuerda, el dinero que posees solo es energía, así que niégate a conectarte con un sistema energético que no es real. 11. Olvídate del valor efectivo Buen Dyer procuraba no pensar frecuentemente en el dinero, pues observó que las personas que lo hacen no piensan en casi nada más. Entonces, haz lo que tu corazón te diga, que es lo que te hace feliz. En vez de pensar si será rentable o no, no te niegues a los placeres de la vida por razones monetarias, no determines tus compras por el hecho de obtener un descuento, y no te prives de sentir alegría porque no te hicieron una rebaja. Puedes llevar una vida feliz y satisfactoria, y si en este momento estás pensando que yo tengo el descaro de decirte esto porque tienes una situación financiera precaria, es porque tú mismo has levantado tu propia barrera de resistencia. Deja de ponerle una etiqueta con precio a todo lo que tienes y haces. A fin de cuentas, en el mundo del espíritu no hay etiquetas con precios. No hagas del dinero el centro de todo lo que tengas o hagas. Más bien, descubre el valor inherente a todas las cosas. Así simplificarás tu vida y regresarás al espíritu. Un dólar o un euro no determinan el valor, aunque vivas en un mundo que intente convencerte de lo contrario. Si la vida te parece muy compleja, rápida, desordenada, frenética o difícil, acuérdate de tu propio espíritu. Estás encaminado a la inspiración. Un lugar sencillo y pacífico, en donde estás en armonía con la sincronización perfecta de toda la creación. Viaja mentalmente allí y detente con frecuencia para recordar lo que realmente quieres. Y así llegamos al final del video. Esperamos te haya gustado. Si es así, por favor no olvides ayudarnos con un like y con tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por tu atención en nuestro canal Escuela de la Vida. Te saludamos hasta la próxima.